Francisco Arbosa lo logró. Marta Mancera, actual vicefiscal, se queda como fiscal general encargada. A partir del 13 de febrero, un día después de que se termine el periodo oficial del fiscal Francisco Arbosa, Mancera será quien tendrá su cargo en la entidad de investigación. Marta Mancera se desempeñará como fiscal general interina desde el martes 13 de febrero. Lo anterior será a partir del día siguiente en el que termina el periodo de Francisco Arbosa, hasta que la Corte Suprema elija a la sucesora de Arbosa. El artículo 251 de la Constitución Política de Colombia indica que, en ausencia de un fiscal general, lo reemplazará en sus pactas absolutas o temporales quien ostente el cargo de vicefiscal. La próxima reunión de la Alta Corte para escoger a una de las ternadas de Petro. Entre Ángela María Huitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo será el 22 de febrero. Esta situación no es ajena a la historia, ya que en el pasado el alto tribunal ha devuelto ternas presentadas por el jefe de Estado, como sucedió con Álvaro Uribe, o cuando ocurrió con la renuncia del titular. De hecho, entre 2009 y 2010 el gobierno Uribe estuvo acompañado de un fiscal interino durante aproximadamente un año y medio. Mancera, quien ha sido objeto de fuertes críticas por parte del presidente Petro debido a un caso de narcotráfico en Buenaventura, ya ocupó el cargo del fiscal general del 6 al 29 de marzo de 2012. Ella en aquella ocasión reemplazó temporalmente a Vivian Morales, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado. Por lo tanto, esta sería la segunda vez que asume esta responsabilidad. Los cuestionamientos a la vicefiscal Marta Mancera La vicefiscal de Colombia se encuentra en el ófano huracán después de ser mencionada por los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Pablo Volarios y Fabio González, por presunto ocultamiento de hallazgos durante una investigación de narcotráfico en Buenaventura. Según los denunciantes, quienes están siendo procesados por concierto para delinquir, encontraron referencias a Francisco Javier Martínez Ardila, director del Cuerpo de Investigaciones en la Zona, por posibles vínculos con organizaciones narcotraficantes en ese municipio del Valle del Cauca. Este lo dijo también el presidente Gustavo Petro en entrevista con el periodista Daniel Coronel. Los compañeros de trabajo habrían comunicado los resultados de la investigación a la vicefiscal. Sin embargo, a cambio de la denuncia habrían sido amedrentados. Uno de los denunciantes contó a la W Radio. El 29 de marzo de 2021, la vicefiscal Marta Mancera nos convocó en las instalaciones de la Fiscalía Sección Alcaldas, donde nos abordó. Los despojaron de nuestros teléfonos celulares y pertenencias para evitar grabaciones. Además, Víctor Alfonso Forero Cortés, supuestamente cercano a la vicefiscal, habría contactado a los investigadores y les habría pedido eliminar las menciones a su persona en el expediente. En su depensa, la vicefiscal argumenta que los investigadores deberían haber presentado la denuncia de acuerdo con el reglamento de la operación encubierta que llevan a cabo. Lo cual no sucedió. Además, sostiene que están siendo procesados en base a testimonios de narcotraficantes que los habían delatado. Ahora, dos años después, en medio de una proliferación de ataques hacia mi persona pacrucinados por el presidente de la república, y con la convocatoria a la audiencia para la elección de la próxima fiscal general, aparecen con una historia para fabricar un expediente en mi contra, afirmó la vicefiscal a El Tiempo. Le digo al presidente con todo respeto por la dignidad que le presenta, que reflexione y comprenda el daño que está causando. Por cierto, quiero que sepa que no tengo ningún interés en prologar mi estadía en el cargo del fiscal general encargada, añadió. Mancera señaló al medio mencionado que no tiene aspiraciones de convertirse en fiscal general y que ya está cerca de su pensión, por lo que está en proceso de salida de la institución. Según dijo, solo ejercerá como fiscal mientras la Corte Suprema escoge una de las ciudadanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video